donde podemos alabar, donde podemos glorificar y es como decía mi esposo una gran honra para nosotros poder estar en esta casa ministerial rodeada de tanto amor, de tantos amigos, de tanto cariño y por sobre todas las cosas también saludamos a mamá Emma que ha sido de tanta bendición cuando el pastor Oscar, el profeta decía acerca de cuánto ha sembrado, cuántos han salido de su vientre y nosotros con el poco tiempo de conocerla hemos sentido que hemos sido muy impartido por ellas y también nos sentimos de la casa así que desde Argentina, desde nuestra familia, desde Portales de Gloria también le decimos que tenga un muy feliz cumpleaños ya hemos pasado dos días aquí en la Escuela Profética, el viernes con la casa y hoy tenemos un tiempo especial también con el Señor acerca de algo que para nosotros ha sido poderoso en este tiempo una revelación de una palabra que si bien la conocíamos y la entendíamos tuvimos que ser procesados en ella para entender que el Señor tiene una nueva dimensión de poder y de autoridad para nosotros como iglesia en esa área y por sobre todas las cosas a causa de las situaciones políticas y sociales de las ciudades y de las naciones donde nos movemos y tristemente hoy podemos ver que las naciones latinoamericanas están tan invadidas por la violencia, por la muerte, por el dolor, por la tristeza y también vemos que ya en muchas oportunidades los médicos no tienen respuesta muchas personas acudiendo a psicólogos y psiquiatras donde no tienen un diagnóstico exacto o no tienen la respuesta para la solución de su problema y los políticos ya no saben más que hacer acerca de la violencia y las muertes nosotros estamos nominadas o estábamos hace unos meses atrás como una de las ciudades más violentas de la nación y tanto es así que se le dio de llamar antiguamente mi padre contaba como 50 años atrás que se hablaba de Rosario como la Chicago Argentina y después de un proceso de la iglesia de liberación de altares, de adoración, de sanidad de la tierra, de pedir perdón por los pecados de esta, es como que esto retrocedió y se la dejó de llamar de esa manera y en esta generación nuestra ahora supimos que muchos ocultistas y personas relacionadas a las tinieblas habían comenzado a llamar a los espíritus ancestrales a través de pactos sobre el territorio y le estoy hablando hace de 3 o 4 años atrás y también políticos y autoridades abrieron las fronteras para el ocultismo de Brasil como la Umbanda, la Macumba, el Candomblé y las diferentes sectas o religiones afrobrasileras tales así que se comenzaron a entregar ofrendas al mar y a la Pachamama a la tierra y bueno todo esto hizo que aquella convocatoria desde el ocultismo para atraer las potestades y los principados ancestrales volvieran y ahora dejó de llamarse Sinaola Argentina para que el año pasado comenzasen perdón, Chicago Argentina para que el año pasado comenzasen a llamar a Rosario como Sinaola Argentina y en 2 años atrás tuvimos el primer congreso de rompimiento como estaba diciendo el apostolema y ella liberó una palabra a último momento del último día del congreso y nos dijo ustedes tendrán una palabra para cambiar el nombre a la ciudad y lo dijo público y quedó establecido y pasaron los meses y nosotros no teníamos nada y el último día del año el 31 de diciembre de ese año nosotros acostumbramos a reunirnos con los hermanos y almorcenamos en la iglesia para recibir el año profetizando y declarando lo que Dios va a hacer en ese año sobre nuestras vidas, sobre la familia, sobre la iglesia y dos o tres hermanos se acercaron y me dijeron pastora, se recuerda que la pastora Emma dijo que antes de terminar el año usted tendría que cambiar el nombre a la ciudad y le digo sí pero Dios no me dio nada yo no puedo inventar la revelación, si el Padre no te lo trae no vamos a sacar nada de la carne ni solamente por intentar hacer cumplir una profecía y sabe que 10 minutos antes comenzamos a orar para recibir el año y de repente el Señor me da una palabra y me dice estoy entre vosotros como Melquisedec y comenzó a traer una revelación y una palabra del Dios de paz y me dijo Rosario será llamada Ciudad de Paz dos minutos antes de acabar el año y preparamos unas camisetas que dicen Ciudad de Paz en diferentes idiomas y repartimos y nos pidieron de unas escuelas para entregarle a los profesores y sin publicarlo demasiado salió por un lado y salió por otro y por otro que evidentemente otras personas también habían recibido que Rosario sería llamada Rosario Ciudad de Paz y ya se han hecho algunos eventos y algunos hemos comenzado a nombrarla de esta manera y con todo esto el Señor dijo no solamente el nombre será cambiado, mudado porque esto demanda que la identidad sea cambiada y si una ciudad de paz ahora ha sido mudada por el poder del Padre cada vez que Dios llamó a alguien y le cambió el nombre fue con la explícita decisión de transformar su identidad y si Rosario sería Ciudad de Paz como es que cada día había más muertes y más asesinatos y el Señor habló muy directo a nuestro corazón voy a empoderar la iglesia en este tiempo para hacer retroceder el poder de la muerte la violencia, la enfermedad, el dolor y la iglesia tiene poder para hacer esto es el agente para hacer retroceder la muerte la iglesia porque lo dice su palabra y la palabra dice que a Pedro le daré las llaves a través de la revelación del Cristo y las puertas del Hades no prevalecerán la iglesia de Jesucristo porque la iglesia en el territorio que le ha sido asignado yo decreto a cada uno de nosotros aún los que están por internet cada uno tenemos una asignación, un territorio cada uno tenemos una nación o una provincia o un lugar para conquistar ya hemos conquistado, hemos liberado, hemos tenido victorias en batallas pero en este tiempo el último enemigo a vencer es la muerte y la iglesia se levanta con el poder y la autoridad del Señor ya no habrá más temor a la muerte ya no habrá más intimidación la iglesia se levanta con el poder y hará retroceder en el nombre de Jesucristo poderoso porque cuando la palabra dice que el Hades no puede prevalecer podrá resistir la iglesia no prevalecerá, no avanzará adelantará nosotros avanzaremos y la muerte comenzará a retroceder la vida de Dios viene sobre nuestros territorios y la iglesia poderosa traerá esa victoria sabe que la muerte es una dimensión del Hades es una atmósfera, es un ambiente, es un ámbito hay lugares que están cargados de la dimensión de la muerte usted entra a los hospitales muchas veces y usted siente la opresión usted siente lo que se mueve en ese lugar por eso tenemos que transformar los ambientes por eso nosotros tenemos que entrar con ese poder y esa autoridad territorios violentos donde hay muertes diarias lugares donde hay asesinatos lugares específicos donde la enfermedad ha tomado autoridad nosotros como agentes, como iglesia tenemos que dar la orden en el nombre de Jesús para que retroceda las tinieblas para que el Hades retroceda no puede avanzar porque el Hades cuando avanza devora el Hades está tragando hay muchas personas que no deberían morir en este tiempo hay muchas enfermedades que están viniendo aún sobre el cuerpo de Cristo no es el tiempo muchos han muerto anticipadamente porque el Hades se ha adelantado se ha levantado y la iglesia no ha tomado el poder y la autoridad que le corresponde nuestras ciudades estaban siendo afectadas pero de repente personas de la iglesia muertas por el narcotráfico hijos de pastores un edificio explotó a causa de una pérdida de gas y muchas personas murieron en ese lugar y el Señor nos dijo es tiempo de levantarse es tiempo de batallar es tiempo de tomar la autoridad que ya les ha sido conferida en la cruz del Calvario la asignación ya ha sido dada las herramientas ya han sido entregadas el precio ya ha sido pagado solamente hay que ejecutar la orden sabe que antiguamente se consideraba al Hades como una figura o un personaje que era casi un gigante oscuro donde la boca comenzaba debajo de la nariz pero le llegaba hasta las rodillas porque todo lo quería tragar todo lo quería absorber de esta manera en un día estábamos en un trabajo profético territorial con un equipo apostólico profético y estábamos tomando autoridad sobre una ciudad de Argentina violenta con muchos conflictos con muchos pastores muriendo con familias de los pastores atacadas cayendo en pecado con diferentes situaciones donde no parecía que se veía la victoria de Cristo sobre ese lugar no se veía que los principados las potestades y las tinieblas estuviesen debajo de los pies de la iglesia de Jesucristo y cuando comenzamos a hacer la toma territorial se acerca una pastora profética y comienza a orar por mi vida y comienza a aclamar y dice hermana tuve que cubrirla mientras hacían los decretos porque yo vi a alguien que tenía una boca gigante que quería devorarla y yo dije ya sé de qué se trata es el mismo Hades es una de las dimensiones de la muerte que se está queriendo levantar para matar para hurtar y para destruir porque esto dice la palabra acerca de Satanás el ladrón el diablo el vino para matar el vino para destruir el vino pero Jesús poderosamente se levantó dijo pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia la abundancia de Dios se libera en esta mañana sobre nosotros una vida abundante una vida poderosa la vida soe de Dios en todas las áreas en todos los aspectos de nuestra vida mente, alma, cuerpo, corazón finanzas, familia salud física salud emocional el Padre en esta mañana le ha placido por el poder de la palabra traer nueva vida a nosotros vida abundante levante su mano y dígale yo quiero la vida abundante de Dios yo voy a resistir a todo lo que se ha levantado yo voy a resistir en el nombre de Jesús porque la victoria ya está dada cuando el Señor dijo yo edifico mi iglesia y el Hades no prevalecerá y yo quiero hablarle acerca de las cuatro etapas o dimensiones de la muerte porque a veces nosotros solamente relacionamos la muerte con la muerte física y la sepultura pero el enemigo está intentando matar tus sueños tus objetivos destruir tu diseño profético arruinar la salud física de tu cuerpo traer disturbios o pensamientos o enfermedades mentales psicosomáticas y el Señor quiere darnos plenitud de vida yo hoy veía cuando danzaban y cuando alabábamos y cuando adorábamos y digo yo tengo que hablar de la muerte en medio de este ambiente tan festivo y dijo el Señor lo que estoy haciendo es que el gozo del Señor es mi fortaleza y estoy fortaleciendo a mi pueblo en esta hora los estoy fortaleciendo hasta la planta de los pies porque en ese poder la autoridad del Señor vamos a ser entre todos este no es el trabajo de uno porque no habla del profeta del apóstol del pastor dice la iglesia la iglesia la iglesia tiene poder para hacer retroceder el Hades y mire las dimensiones que yo he podido notar están relacionadas con el capítulo 11 del Evangelio según San Juan y es con la vida de Lázaro hay cuatro dimensiones y yo las voy a nombrar una por una y después las vamos a ir tratando la primera etapa o dimensión de la muerte cuando el Hades quiere devorar cuando el enemigo ha mandado un diseño para matar o para destruir la primera etapa o dimensión es enfermar tiene que ver con la enfermedad tiene que ver con diferentes enfermedades que nos atacan pero sabe algo el Señor ante la enfermedad es para muerte sino para que la gloria de Dios de Cristo declaro que todo ataque de enfermedad sobre nosotros con una intención de destruir el Señor dará vuelta el decreto por el poder de la palabra y hará que la gloria de Dios se manifieste sobre cada situación de enfermedad la segunda etapa o dimensión la vemos en Juan capítulo 11 11 cuando el Señor dice duerme usted sabe que en varias oportunidades cuando vinieron a decirle la niña está muerta el Señor dice no, no duerme Lázaro ha muerto no, no duerme hay una segunda dimensión de la muerte que muchas veces hasta pasa desapercibida muchas veces estamos tan cegados o nos ha tomado de tal manera con un sopor con una sensación de estupor que no podemos darnos cuenta que ya avanzó ya no está la enfermedad solamente ya viene el sueño y la tercera dimensión o etapa es la muerte misma 11 14 dice Lázaro está muerto ya está desconectado de la vida y la cuarta etapa o dimensión es la putrefacción yede ya hace cuatro días que está ya señor te tardaste tanto pero quiero decirte que el señor tiene la respuesta y solución para todas y cada una de las cuatro etapas si fuera que estas dimensiones nos han querido tomar si hay algún área de nuestra vida donde ya ha entrado en esta mañana será quebrantado será desecho y el poder de la vida de Dios vendrá sobre nosotros con potencia y autoridad y veremos los frutos y nos gozaremos y nos alegraremos porque entenderemos que la vida del señor no solamente está ahora en nosotros sino que va a fluir como decía también el profeta nos transformamos en fuentes en fuentes de agua pero también nos transformamos en fuentes de vida y de vida abundante sabe como comienzan estas etapas primeramente en la primera etapa para enfermarte es como que entra un virus entra algo en un momento que tal vez ni lo vemos es microscópico es pequeño pasa inadvertido pero entra para contaminar entra para enfermar y tú dices pero yo hoy estoy sano quiero decir que muchas veces los virus han sido enviados de las mismas tinieblas para que sea enfermo o enfermar nuestro matrimonio nuestra vida espiritual nuestras finanzas nuestro ministerio la salud física los relacionamientos emocionalmente algo se enfermó algo no está funcionando como tiene que funcionar algo no tiene la vida de Dios y yo me doy cuenta porque la vida de Dios tiene un proceso la vida de Dios avanza la vida de Dios crece la vida de Dios se reproduce se multiplica siempre da frutos pero cuando algo se enfermó cuando algo entró cuando algo nosotros podemos tal vez discernir o ahora el Espíritu Santo nos esté abriendo la mente para entender esto es cuál es el área de tu vida donde te has quedado estancado donde no has podido crecer donde de repente los ciclos que hoy yo estoy enfermo mañana me sano otra semana enfermo y me vuelvo a enfermar y parece que en el mes paso 20 días enfermo y solamente 10 con salud que es lo que se frenó que se venía multiplicando estabas prosperando estabas creciendo estabas avanzando tus negocios tu trabajo tu educación tu capacitación el matrimonio venía bien pero es como que el enemigo ha puesto un palo ahí en la rueda para que no avance para que no arranque todos podemos darnos cuenta cuando las cosas están fluyendo pero también podemos darnos cuenta cuando algo se ha detenido cuando algo no está funcionando no produce lo que tiene que producir debajo del diseño del eterno no se está multiplicando porque lo que está enfermo no tiene fuerzas para multiplicarse lo que está enfermo no tiene voluntad lo que está enfermo solamente quiere estar en la cama quiere descansar la enfermedad produce un desequilibrio pero en realidad toda enfermedad lo que quiere es matar esta dimensión o la primera dimensión lo que quiere es avanzar por eso dice la palabra que nosotros tenemos autoridad para hacerla retroceder no podemos darnos el lujo de dejar que las dimensiones avancen cuando tenemos el diagnóstico entendemos que esta área necesita entendemos que hay algo que tiene que ser tratado ahí es que podemos empezar a dar para que el Hades retroceda para que la vida de Dios a través del poder de la palabra estos días hemos hablado acerca del salmo 107 19 y 20 envió la palabra y la palabra los sanó envió la palabra y la palabra los libró de la ruina los libró de la sepultura tenemos la palabra de poder para detener esta dimensión del Hades en su primera etapa yo quiero en esta mañana clamar para que el Espíritu Santo si hay algún área que ha sido afectada por algún virus espiritual como me doy cuenta como va el diagnóstico mi vida espiritual ya me congrego cuando puedo y no tengo tantas ganas de orar y me cuesta leer la palabra ya no hay devocionales en mi casa está afectada tu vida espiritual las finanzas cuando ya empiezan las deudas cuando ya o tenemos temor por lo que va a suceder y no dependemos del Señor ya hay algo hay un virus que entró y tu dependencia ya no está en el Señor que es el dueño del oro y de la plata y que somos sus hijos y que somos herederos y que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará y no podemos confiar no podemos descansar porque vemos que no crece que no se multiplica algo fue afectado algo se está enfermando lo más importante es tener un buen diagnóstico Señor yo necesito saber somos una iglesia profética hermano no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo como iglesia profética Señor que entró que pasó donde se detuvo porque no solamente puede tener que ver con nosotros puede que muchas veces trabajos de hechicería trabajos de brujería del ocultismo ataques hermanos como decía el apóstol nosotros hace muchos años que trabajamos en Brasil y aún en estas naciones de Argentina como puede ser que el liderazgo que los pastores que gente de Dios que la iglesia sea tan atacada por el enemigo pero como puede tener efecto lo que nos hace si mucho más poderoso es el que está con nosotros que está en contra si más son los que están con nosotros que los que están en contra si la sangre del cordero nos libró nos libra y nos librará pero hay algo que se enfermó tal vez entró el temor tal vez alguna puerta abierta algo le está dando la posibilidad de operar en esa dimensión palabras negativas cuando uno está enfermo cuantas veces dice ay me parece que me voy a morir ay la verdad que me estoy enfermando esas palabras y esos decretos negativos le dan legalidad y autoridad a esta dimensión por eso tengo que tener un buen diagnóstico y tengo que quebrar toda palabra negativa que ha salido de mi boca y uno dice pero yo no voy a decir que me siento bien si me siento mal y como no voy a decir que estoy enfermo levantemos la voz para declarar lo que ya está hecho la cruz del calvario no voy a ser sanado ya he sido sanado por sus llagas sabe que muchos desequilibrios para atraer enfermedad vienen a través de trabajos hemos trabajado muchos años en esto en lo que es la liberación hemos entrenado en el Brasil la causa de la dimensión que se mueve o se maneja en estos lugares y las mezclas aún en algunos creyentes que no entienden la palabra y el capítulo 13 de Ezequiel habla acerca de las vendas mágicas y habla acerca de aquellas que cosen vendas mágicas para las manos y los rostros de mi pueblo dice el Señor o sea que el trabajo de las vendas mágicas relacionadas a la magia negra y al ocultismo nos está hablando el Señor acerca de que están tejidas o cocidas o preparadas en contra del pueblo de Dios y dice que yo quisiera que usted abra conmigo Ezequiel capítulo 13 por favor porque es importante algo que Dios nos habló acerca de nuestras naciones y de este tiempo de las muertes prematuras porque hay gente que está muriendo prematuramente con ataques del enemigo y dice la palabra así ha dicho Jehová el Señor Ezequiel capítulo 13 versículo 18 hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y pedazos de pan matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira y el Señor nos mostró porque habían aparecido un montón de pasacalles aquellos carteles que son colgados en lugares altos agradeciendo a ídolos y por la vida y por esto y a la santísima muerte y empezamos a orar para que Dios nos mostrara por qué habían aparecido tanto aquellos carteles en los últimos tiempos y el Señor nos mostró acerca de esta palabra usted sabe que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la paga del pecado es muerte las personas que están en la idolatría en la hechicería las personas que están en el narcotráfico en el robo están metidos en situaciones y circunstancias donde están muy cerca de la muerte esto se utiliza mucho de las personas que están presas los que han caído a causa de estas situaciones de asesinato y de muerte hacen estas banderas agradecidas por la vida ¿sabe por qué? porque dice que hacen trabajos y pactos de sangre y las personas mueren en los enfrentamientos son consagrados a los ídolos con pactos de sangre para que le quiten años de vida al que no debe morir al que no debe morir porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida al que no debe morir a los hijos de Dios para darle vida a través de estos trabajos al que debe morir entonces hay como sacarle antes de tiempo la vida a 10 años 5 años 8 años según los pactos a personas que no deben morir por eso hay mucha gente en este tiempo que no debe morir y han entrado a las iglesias han matado pastores hay matado líderes hay naciones que están sufriendo esto y la gente se pregunta ¿cómo puede ser? es tan complejo el mundo espiritual por eso dice la palabra no ignoremos las maquinaciones debemos discernir debemos entender tenemos que tener autoridad porque todo creyente tiene poder para deshacer las obras del diablo si se hace un trabajo si se hace un pacto pero hay una iglesia poderosa que ora hay una iglesia que tiene intercesión profética y que el padre te dice ora por este varón de Dios ora por esta mujer ora por este ministerio ora por esta familia cualquier día cualquier hora porque dice el señor he puesto sobre los muros los atalayas de día y de noche no callarán la intercesión profética te va a levantar para declarar y decretar que todo trabajo de las tinieblas es quebrantado y es desecho y la voluntad de Dios y el diseño de Dios se establece sobre la vida sobre la familia sobre la ciudad sobre la nación en el mismo instante tú le desbaratas todo trabajo del diablo no importa el pacto que hayan presentado no importa la ofrenda que hayan presentado porque no hay pacto más grande que el pacto de la sangre del cordero derramado una vez y para siempre y suficiente por la eternidad pero tiene que haber una iglesia guerrera tiene que haber una iglesia empoderada en el conocimiento de la palabra la autoridad que tiene quien es el Dios al que servimos no tenemos miedo al diablo no tenemos miedo a las tinieblas porque yo sé en quien he creído tenemos que conocer también nuestra identidad en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y tenemos que conocer las estrategias del enemigo cuantas veces oramos al Señor que nos muestre sus diseños y yo recibí una palabra en una escuela de un profeta mexicano y me dice tú también tienes que orar que el Señor te muestre los diseños del inframundo porque también estamos llamados para deshazarlos para quebrantarlos para adelantarlos para ir de antemano muchos años la iglesia ha reaccionado a lo que el enemigo ha hecho este es el tiempo de accionar anticipadamente este es el tiempo de adelantarnos y deshacer las obras del diablo yo quiero declarar en esta mañana que todo trabajo de hechicería de brujería de religiones afrobrasileras aún la santería cubana todo lo que se está trabajando sobre nuestra nación sobre nuestras vidas sobre la próxima generación sobre los jóvenes por el poder de la palabra es quebrantado y sea lo que hayan hecho aplico la sangre del cordero y desbarato los trabajos y aún las enfermedades que han sido lanzadas sobre nosotros en esta hora se quebrantan porque así como el diablo vino para matar y hurtar y destruir mi Dios mi Cristo resucitado de entre los muertos trajo para darnos vida abundante la abundancia de Dios la abundancia de Dios la abundancia de la vida de Dios en esta hora te impregna oh reyes aleluya sabe que es importante ver como la enfermedad o el ciclo o la dimensión de la muerte si no está debajo de un diagnóstico quebrantado va a pasar al próximo a la próxima etapa o a la próxima dimensión y esta es la dimensión del sueño el sueño que diferencia me pregunto yo hay entre una persona que duerme y una persona que está muerta la única diferencia es que la persona está respirando pero de repente me doy cuenta que la somnolencia el letargo el adormecimiento me tienen frenado ahí me pregunto como puede haber pasado a esa otra etapa personas que en un momento estaban alabando y adorando y glorificando al Señor y de repente están con tremendos problemas con caídas con suicidios con violencia con pecado con muerte y uno dice de un día para otro no no es de un día para otro el enemigo ya ha trabajado sobre esto nosotros hemos tenido suicidios dentro de las congregaciones en nuestra ciudad padres que han matado a sus hijos hijos que han asesinado a sus padres iban a la iglesia recibían la palabra estaban entre nosotros como puede ser que pasó cuando algo se enfermó y no se detectó cuando algo se enfermó y no se pudo hacer nada pasó a la segunda dimensión y ya sé que los que estamos alrededor de repente estemos durmiendo o estemos adormecidos no podemos discernir no podemos ver por eso es tan importante amados que en este tiempo clamemos al Señor para que todo letargo para que todo espíritu de estupor salga de en medio nuestro para poder ver lo que Dios ve para poder declarar como Jesús lo que veo hacer al Padre eso hago yo aquí en la tierra esa dimensión nos está llevando el Señor para levantarnos contra las fuerzas del enemigo y el sueño aunque uno generalmente piensa que está regido por el cansancio físico la realidad es que el sueño está regido por la luz a usted no le pasa que a veces está agotado y usted se va a acostar y quiere dormir pero como no es el horario y tiene todavía el sol ahí a full usted no puede descansar o por lo menos no se puede dormir porque el sueño está completamente regido por la luz se afecta el sueño cuando hay carencia de luz lo primero que el diablo hace para tirar un manto o una dimensión de sueño es querer quitarnos la luz porque el sueño se guía por la luz y sabe que la luz tiene que ver con la revelación el próximo paso a la enfermedad es que tú te empieces a apagar o a desconectar de la revelación divina porque el Padre nos dice que no hará nada Jehová el Señor sin revelarle a sus siervos los profetas la parte profética el manto apostólico los maestros las personas que nos van a traer luz aquellos que nos van a dar luz para nuestras vidas generalmente el enemigo te va a querer apartar porque la próxima dimensión para hacer que la luz comience a decrecer es o que tú dejes de tener la revelación o que además de bajarnos en la revelación adormecidos aletargados dormidos nos quiera traer conflictos con las personas de luz y esta también es una dimensión del infierno trayendo conflictos trayendo malos pensamientos quebrantando los relacionamientos yo he visto en los últimos años como el enemigo está encarecidamente trabajando a fin de traer conflictos entre los padres y los hijos que tiene que ver la luz que viene a través de los padres en la revelación una palabra que el Señor me daba acerca de algo tan predicado pero que el corazón de los hijos acercándose al de los padres restaurándose con los hijos y lo primero que está haciendo el enemigo es trayendo conflictos interpersonales para que nos ofendamos para que estemos heridos para que no queramos ser corregidos nos empieza a mostrar los defectos de la otra persona que todos los tenemos porque perfectos no somos todavía ninguno pero el único objetivo del enemigo es separarte del corazón de tus padres espirituales o de las personas que aportan luz y revelación a tu vida quiere alejarnos porque cuando tú te alejas te aíslas y cuando tú eres una isla ministerial lamentablemente dejas de tener el respaldo de Dios pero lo peor del caso es que con las heridas con los conflictos y con los problemas no solucionados ya estamos enfermos y estamos dormidos y ahora el próximo paso es que no te respeta el mundo espiritual entonces claro tú puedes reprender al Hades tú tienes autoridad tú estás empoderado hay una palabra de Dios escrita y liberada escrito está las fuerzas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo pero si la iglesia está dormida y yo no hablo de iglesia hablo de iglesia yo yo soy la iglesia porque es fácil hablar corporativamente y decir esto es para mi hermano que está al lado o esto es para el otro que está atrás yo digo yo soy la iglesia si yo estoy dormida porque estoy herida porque estoy afectada con la paternidad porque tengo conflictos personales porque ya me enfermó algún virus ya me está aislando cuando yo quiera dar la orden al Hades para retroceder no me va a reconocer y no voy a tener autoridad por eso el apóstol con énfasis pero con amor le dice despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo cuando tú te despiertas cuando tú sales del sopor cuando tú renuncias a ese espíritu de letargo automáticamente la luz de Cristo viene a reflejar a mostrarte y a revelarte lo que tienes que orar lo que tienes que reprender lo que tienes que cortar lo que tienes que restaurar lo que tienes que sanar si tienes que pedir perdón si tienes que arreglar situaciones ministeriales relaciones familiares relaciones personales y en esa sanidad porque el poder del perdón hermano el poder de tener un corazón sumiso obediente al Señor no despreciará Dios un corazón contrito y humillado cuando tú te humillas serás exaltado el poder de Dios en este tiempo llevándonos con entendimiento para que seamos sanos que hermosos los niños cuando profetizaban acerca del vino y del aceite porque una oración siempre con mi esposa es que no nos falta el vino y el aceite para sanar para cuidar para liberar y lo profético tiene tanto de la restauración para sanar para restaurar pero si nos puede afectar con un virus y puede afectar los niveles de luz el enemigo ya ganó ya ha conquistado algo pero cuando es revelado y cuando es mostrado Dios no nos muestra para acusarnos no nos muestra para juzgarnos siempre nos muestra las cosas que tenemos que hacer para que nosotros cortemos renunciemos y podamos tener autoridad yo vuelvo a declarar la iglesia en este año en los meses que falta se levanta con la autoridad de Dios para hacer retroceder el ADE no habrá dimensión que nos retrase ni que nos duerma porque el Señor nos está activando en este tiempo en el nombre de Jesús yo declaro en el nombre de Jesús que si alguna dimensión de la enfermedad ha querido venir sobre nosotros renunciamos y seremos sanos pero también si quiso cortarnos la revelación la luz si el enemigo ha querido cortar en este tiempo los relacionamientos de personas que traen luz a nuestra vida en el nombre de Jesús serán restauradas las relaciones será sanado el cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús Señor declaramos que el enemigo está descubierto y ya no podrá lograr su objetivo no nos apartará que tremendo que generalmente te quiera apartar de las personas que están preparadas de antemano por el Señor para que te imparta para que te ministren porque tanto énfasis a veces en que tú te separes de una persona en que tú te alejes en que tú salgas de un ministerio hablábamos ayer acerca del espíritu errante porque tanto interesa el enemigo en sacarnos de la casa porque sabe que en la casa están las personas alrededor que Dios ha levantado y ha puesto para que nos den luz para que los niveles de revelación en nosotros crezcan y lo importante es saber que Jesús dijo cuando le dijeron de la niña murió no, no duerme yo voy para despertarle el espíritu de Dios es muy fuerte lo que estoy recibiendo el espíritu el espíritu de Dios en estos días y en este tiempo estará viniendo a muchos de nosotros pero aún a nivel nacional a un nivel latinoamérica vendrá el Señor a despertar su iglesia la va a despertar la va a despertar para que hagamos la obra la cual nos ha llamado a hacer porque la iglesia por años lo hace y lo tendrá que hacer hasta que Cristo venga evangelizado ha enseñado ha sanado ha liberado por el poder del Señor ha discipulado pero en este tiempo a todo esto hay que agregar la asignación que tiene la iglesia de hacer retroceder la muerte el Hades nosotros somos los agentes de Dios en nuestras naciones para que los índices de violencia bajen para que los jóvenes que están siendo muertos cada día deje de suceder tenemos las llaves para hacer esto tenemos las llaves para hacer esto porque la tercera dimensión es la muerte misma cuando el Señor viene Lázaro ya está muerto Lázaro está muerto porque la tercera dimensión es la muerte cuál es el objetivo del enemigo si tú no pudiste ver la enfermedad si tú todavía no pudiste ver que tal vez te durmió en algún área yo no estoy hablando que sea en toda nuestra vida pero esa área que no crece esa área que no se multiplica esa área que no está conectada directamente a la vida de Dios la enfermó te cegó en esa área puede que tengamos mucha revelación en otra área pero en esa área hay algo que me cegó que me nubló el entendimiento y que me durmió el próximo estado o dimensión de la muerte intenta borrar los archivos gubernamentales porque cada uno de nosotros tenemos una identidad en un archivo de gobierno cada uno de nosotros somos una persona con una familia con un nombre tenemos una herencia tenemos un trabajo tenemos un sexo tenemos una edad una fecha de nacimiento todo eso está en tu ficha gubernamental y usted sabe que cuando una persona muere no sé si será igual en Honduras pero en Argentina y usted tiene que ir a preparar los arreglos para oficiar el velorio y el ataúd la persona se tiene que presentar y lo primero que te dicen aquellos que trabajan en esta área es usted antes de cualquier arreglo tiene que traerme el documento de identidad de la persona fallecida tristemente yo tuve que hacer este proceso con la muerte de mi padre y es algo tan terrible cuando uno entrega el documento es como lo último ya la persona no existe más no está más la persona ya sale de el territorio y esto tiene que ver con que el enemigo quiere borrar matando el archivo borrará tu autoridad de estar vivo quiere que pierdas la identidad el anhelo es sacarte de tu asignación el diseño profético pensado en el cual fuiste creado y establecido por Dios desde antes del vientre de tu madre te quiere sacar te quiere apartar y ese es el objetivo de cualquiera de las dimensiones de la muerte sacarte del medio porque la realidad es que somos un estorbo para el diablo y para las huestes infernales porque somos las únicas personas la iglesia que tiene poder y autoridad para hacerlo retroceder somos aquello que puede decir estás vencido somos aquello que estamos sentados sobre los principados las potestades y las autoridades espirituales conjuntamente con Cristo y todos ellos debajo de nuestros pies por eso el anhelo o el deseo muchas veces no nos puede matar físicamente porque la cobertura del padre cuando oramos cuando reprendemos cuando entendemos cuando estamos intercediendo pero lo que va a anhelar o desear es cancelar nuestra capacidad de gobierno porque algo que está siendo restaurado y restablecido en este tiempo es el entendimiento de que el Señor nos ha llevado a gobernar y Él nos está devolviendo la restauración de todas las cosas el ejercicio del gobierno y viene una autoridad sobrenatural de parte del Señor para gobernar sobre las naciones hombres y mujeres de Dios preparados y capacitados entrenados para gobernar y el enemigo sabe hay gente que va a gobernar en la educación hay gente que va a gobernar en el arte hay gente que va a gobernar en las empresas hay gente que va a gobernar en el poder del Señor en el deporte muchos hombres y mujeres serán levantados para gobernar en el reino de Dios en este tiempo traer el reino venga tu reino venga tu reino venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo hombres y mujeres de gobierno es lo que el enemigo quiere sacar del medio nos intentará de una u otra manera después de enfermarnos y adormecernos matarnos que podamos reflexionar si algún área de nuestra vida está recibiendo estos ataques será el matrimonio será la familia será mi vida espiritual será mi cuerpo físico será mis sueños mis proyectos mis objetivos será el diseño del Señor para con nosotros en esta hora se van a deshacer las estrategias del diablo y el Señor nos va a establecer en un ámbito de vida de vida de vida abundante la vida de Dios aun si algunos han quedado en las casas enfermos en hospitales internados yo declaro que envío la palabra y la palabra los sana los alcanza la palabra y el poder de Dios como dijo el Señor poder fluyó de mí y en aquel instante quedaron sanos envío la palabra de sanidad envío la palabra de vida que quebranta la muerte envío la palabra de Dios ahora 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 recibe apoderate de la victoria toma la bendición en el nombre de Jesús sabes que en la tercera etapa si nos quitó de los ámbitos de gobierno nos cortó y nos mató y querrá que no tengamos autoridad territorial por eso las personas llamadas a trabajos territoriales aquellos que tienen que establecer en su territorio la vida de Dios serán las atacadas porque tantos ataques de muerte usted se preguntó porque tantas veces tal vez desde tu nacimiento tal vez accidentes o enfermedades hereditarias o tal vez intentos de asesinato porque está tan interesado el enemigo en destruirte porque eres una herramienta de Dios para este tiempo eres el recurso de Dios para traer vida vida abundante a las personas a las familias a la iglesia a la ciudad y a la nación de Honduras Honduras aquí están herramientas de Dios aquí hay instrumentos de Dios para darte vida para sanar la tierra para liberar las familias para retroceder la Hades ay no me convence yo soy ese instrumento hermano yo soy un instrumento de Dios recobre la identidad usted está ungido por Dios llamado por Dios empoderado por Dios yo veo como el poder de Dios le toma y le abraza y le dice despiértate tú tienes que sanar los enfermos tú tienes que liberar los cautivos tú tienes que resucitar los muertos en este tiempo si no te creen por tus palabras te van a creer por las obras que hagas vienen conversiones en masa porque nadie tiene la respuesta para las necesidades de la gente han agotado los recursos han buscado respuestas y no hay respuesta fuera de Dios para el hombre no hay respuesta fuera de Dios algunos son tan pobres que lo único que tienen es dinero que buscan la salud y no saben cómo comprarla que buscan el bienestar y no lo encuentran amados es un tiempo donde la iglesia manifestará el poder de Dios en todas las áreas trayendo ministrando impartiendo paz gozo salud bendición restauración sanidad prosperidad esta iglesia se llena en este tiempo de una nueva dimensión de poder y el poder de Dios se manifestará sobre todo los niños los adolescentes hoy estaba tan alineado cuando hablábamos de generaciones los niños confirmando palabras proféticas los adolescentes impartiendo el corazón el corazón de su madre se activa sobrenaturalmente el poder de Dios para salir y visitar enfermos y los sanas por el poder de la palabra los libera por el poder de la palabra no saldrás corriendo a ver quien le puede orar a fulano vas a decir yo le voy a orar porque yo soy la iglesia de Jesucristo y sea lo que sea que lo atacó sea lo que sea lo que lo enfermó yo le voy a orar y se va a sanar porque la palabra de Dios tiene poder hay gente que dice si tiene una gripe le oro yo pero si tiene cáncer lo vamos a llamar a papá Rigo porque tiene más autoridad sabe que hace como 10 años atrás el Señor me dio una enseñanza acerca de los niños y yo estaba ministrando a una mujer hacía ya como una hora que estaba endemoniada y no podíamos liberarla y ya se iban todos de la iglesia y creo que habríamos quedado unas 10 personas de una iglesia grande donde nosotros formábamos parte y mi hijo tendría unos 7 8 años me empieza a tirar de la ropa mami tengo sueño mami tengo hambre mami me quiero ir y yo estaba sola no podía dejar esa mujer así le digo esperá no ves que esta señora estaba manifestada y tenemos que darle pero échale fuera el demonio y nos vamos y le digo bueno lo estoy intentando pero no puedo y me dice dejame a mí no hijo quedate ahí porque estaba muy manifestada y yo digo si se pone violenta vos quedate ahí aparte y el papá estaba hablando con otros pastores y la niña en brazos y le digo bueno anda con papá no no yo me quiero ir yo le oro y se me adelantó y se me pasó adelante y se acerca la mujer y le dice espíritu de fracaso te ordeno que salgas de esta vida y la mujer cayó redonda y se levantó completamente liberada y a los pocos días hubo una reunión profética y estaban unos profetas Bill Hammond y su equipo ministerial y estaba la nuera del apóstol y profeta Bill Hammond en la iglesia y dice aquí hay una mujer que ha tenido miedo por años que su hijo ministre o ore liberación porque es un niño y dice ya déjame decirte que el Espíritu Santo no es juniors el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos que mora dentro tuyo mora adentro de los niños Dios levanta una generación profética de niños que oran que reprenen que liberan que sanan que profetizan y que hacen retroceder la muerte sin ningún tipo de temor ni intimidación porque Janabel no les toca aleluya aleluya yo soy muy desestructurada yo quiero que usted se levante te diga ese poder ya está adentro mío no tiene que venir no me tienen que imponer la mano nadie me tiene que orar porque si yo tengo el Espíritu Santo de Dios adentro ese poder ya está adentro mío renuncio al sueño renuncio al letalgo que no me dejó usarlo renuncio renuncio en el nombre de Jesús al temor renuncio ahora a las intimidaciones de Jezabel renuncio en esta hora y declaro proféticamente que hoy se marca un día en el tiempo de Dios para mi vida donde me activo en el poder de Dios para manifestarme en lo sobrenatural todos los días de mi vida se activa se activa se activa dentro tuyo se activa deja orar los niños déjalos orar déjalos interceder déjalos profetizar déjalos pero empieza a orar por los que te rodean porque muchos en el trabajo muchos en la universidad muchos en las empresas que tengas recibirán del poder de Dios y dirán ¿cómo sabe esto? ¿quién se lo dijo? y tú le dirás me lo dijo el Señor y lo que hay que hacer es esto, esto y esto y yo te voy a orar y establezco la victoria del Cristo resucitado sobre tu vida en el nombre de Jesús puede tomar asiento hay algo hay algo muy fuerte y algo muy poderoso del poder de Dios que se está agitando aquí dentro hay una dimensión poderosa que se va a activar una unción de milagros que está cayendo ahora sobre el ministerio ahora hay una unción de milagros hay una unción de milagros hay una unción de milagros yo me voy a salir del tema y le voy a dar lugar al Espíritu Santo porque hay una unción de milagros que se ha empezado a manifestar y te dice el Señor por lo que antes tenías temor comienza a orar porque no serás avergonzado porque mi poder se manifestará a través de tu vida hay una invasión hay una invasión del poder de Dios una invasión del poder de Dios que empieza a correr las calles a través de los hijos de Dios a través de la iglesia de Jesucristo voy a levantar a muchos de ustedes con milagros poderosos algunos con milagros creativos comienza a orar comienza a orar por los enfermos porque vas a ver la respuesta los milagros pasan cuando oran los milagros pasan cuando van a los hospitales cuando visitas al enfermo cuando visitas al deprimido gente con unción de milagros para personas que están con depresiones terminales personas encerradas en la oscuridad porque el diablo cuando te quita la luz te mete en una habitación y te dice que cierre la ventana porque la luz te molesta porque la luz te molesta pero tú vas a llevar la luz a esos hogares vas a abrir las ventanas vas a reprender la depresión vas a reprender de la muerte muchas personas viniendo por los milagros de Dios se van a firmar en la casa pero el Señor te quiere usar a ti quiere usar la iglesia quiere usar la iglesia quiere usar la iglesia los veo invadiendo la tierra entrando entrando circulando caminando ministrando enviados como primero salieron de dos en dos después salieron los 70 después los 120 después la iglesia así así se multiplica se multiplica unción de multiplicación sobrenatural hay algo poderoso que está cayendo ahora sobre tu vida algo poderoso que no va a dejar que el enemigo pase a la cuarta dimensión a ninguno de nosotros porque la cuarta dimensión de la muerte tiene que ver con la corrupción porque cuando está muerto le dice de cuatro días y eres ya y esto tiene que ver cuando todo lo que hizo hasta ahora nos mató nos durmió nos enfermó quiere llevarnos a lugares de corrupción que ni siquiera cuando estábamos en el mundo cometíamos esos pecados porque si no te mató pero te corrompió te sacó del destino profético y hay muchos cayendo en pecados y en iniquidades para que no alcancen el diseño pero no nos tocará porque por eso el Señor nos reveló y nos mostró y nos enseñó para que nosotros actuemos a tiempo con un diagnóstico justo y cortemos y reprendamos pero no vamos a ignorar porque tal vez ya encontremos a personas en las calles que ya están en este nivel de la muerte que es el de la corrupción personas que están en corrupción serán arrancadas de esta dimensión por hombres y mujeres de Dios que han sido sanados liberados salvados y levantados en el nombre de Jesús que tremendo ver que la corrupción asociada a Jezabel toca la cabeza toca las manos y toca los pies cuando Jezabel recibe el juicio y cae y los perros comen sus carnes dice que quedó la calavera las palmas de las manos y los pies y esto queda porque hasta el final de los tiempos será la señora de los reinos que se sienta sobre las muchas aguas y esa manifestación tiene que ver con que trabaja en la cabeza en los pensamientos trabaja en las manos y trabaja en los pies y esa es la corrupción que quiere traer a través de los pensamientos negativos de los pensamientos impuros hacerlos trabajar con las manos y caminar y llevando este espíritu de lugar a lugar por eso el Señor cuando está afectada la corrupción de Lázaro y Él da la orden para que resucite pero le dice a la iglesia desatarle quitarle el sudario sáquele las vendas de las manos y sáquele las vendas de los pies porque nosotros como iglesia tenemos esa asignación el poder de resurrección de Cristo los sacará de la corrupción pero nosotros como iglesia le vamos a liberar los ojos les vamos a liberar las manos y les vamos a liberar los pies para que hagan aquello lo cual el Señor los ha llamado es un tiempo donde esta autoridad y voy terminando nos va a llevar a confrontar la muerte hermanos nos va a llevar a pararnos adelante y en todo el poder y la autoridad que Dios nos da nos vamos a revestir y nos vamos a activar y vamos a saber quienes somos en Cristo Jesús y vamos a clamar por el discernimiento para saber si o nosotros o las personas a ministrar están en dimensiones de enfermedad vamos a quebrantar esa enfermedad y vamos a establecer la palabra de Dios y la vamos a decretar y la vamos a creer y vamos a ver cuantas personas en este tiempo serán sanadas profetizo centenas miles de personas sanadas por el poder de Dios a través de la palabra a través de la iglesia miles de personas saliendo del letargo saliendo de la oscuridad espiritual saliendo del adormecimiento porque atacamos esa dimensión sobre todo sobre todo en este tiempo en nuestra nación queremos quebrantar esa dimensión que a muchos los tiene dormidos aletargados envueltos en cosas como somnolientos no cumpliendo el diseño de la iglesia a nivel nacional para este tiempo porque este es el tiempo de la redención del territorio este es el tiempo de redimir nuestro territorio tenemos en el nombre de Jesús que despertarnos y dar la orden en el mundo espiritual como la dio apostólicamente Pablo despiértate 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 y si el enemigo nos quiere borrar y sacar el archivo gubernamental vamos a sacar la identidad que tenemos en Dios hijos de Dios amados de Dios aceptados por Dios escogidos por Dios establecidos por Dios y llamado a gobernar cuando el sabe que tu sabes que sabes quien eres no te molesta más en esa área y también vamos a profetizar y vamos a decretar que la cuarta dimensión de la muerte no nos tocará no nos tocará porque nos declararemos totalmente dependientes de Dios con los oídos espirituales abiertos oyendo la voz de Dios reconociendo la voz de Dios siendo sensibles obedientes a su palabra cuando te diga por aquí no por allá no estas amistades no lo otro no porque cuando el Señor te ve que algo te va a corromper Él te va a hablar primero Él nos va a saber dirigir y nos va a saber enseñar por el camino por el que debemos andar no seremos corrompidos si somos obedientes a su palabra y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no serán corrompidos por el espíritu de muerte por el contrario serán dadores de vida manifestarán la vida de Dios oh maquete eres besaya poderosos poderosos una descendencia poderosa y yo me gozo y cada vez que ministro y predico digo lo mismo siempre digo lo mismo nuestros hijos no pasarán por las cosas que nosotros pasamos nuestros hijos no sufrirán lo que sufrimos nuestros hijos no lo van a pasar porque ellos ya han sido dimensionados a otro nivel porque los padres hemos preparado plataforma para otra cosa sé sedador de vida para ellos sé sedador de vida para los que te rodean sé un manantial de Dios en este tiempo donde hay tanto dolor tanto cansancio tanta muerte sé el instrumento de Dios si te quieres poner de pie conmigo en esta mañana y que puedas en el nombre poderoso de Jesús decirle Señor yo quiero la revelación de tu palabra para que me muestres donde hay algo que se enfermó donde hay algo que tiene que ser quebrantado no salga de este lugar sin tener esa palabra porque Él quiere hablar con nosotros en esta mañana Él quiere liberarnos Él quiere que salgamos completamente renovados y todos estos mantos o dimensiones que fueron lanzadas sea por la hechicería por la brujería sea el mismo enemigo que se levantó en contra nuestro eso va a ser arrancado hoy vamos a salir libres hoy las cadenas se rompen las ataduras se quebrantan los diseños del enemigo se deshacen y se establece el diseño de Dios para ti comienza a pedirle y si Dios te habla y Dios te muestra empieza a renunciar empieza a renunciar se enfermó mi finanza se enfermaron mis relacionamientos se enfermó mi matrimonio se enferma mi vida espiritual yo Señor quiero ahora que tú me hables aún lo que no veo pero tú lo ves hazlo hazlo ahora porque la palabra hará aquello para lo cual es enviada tiene esa sanidad tiene la sanidad Padre aún declaramos que la enfermedad no nos tocará no nos tocará las enfermedades hereditarias yo no me voy a morir de lo que me hurieron mis padres yo no voy a ser afectado con las enfermedades de mi madre y de las generaciones anteriores Padre cancelamos todo virus de enfermedad en cualquier área de la vida porque en esta hora el fuego del Espíritu Santo los quema los quema los quema el fuego de Dios el fuego de Dios cayendo por la palabra profética ahora quema los virus que han entrado encubiertamente que van haciendo daño ahora los quema ahora los quema y tú te liberas a nuevas dimensiones de salud salud de Dios personas con diabetes ahora ahora la sangre se empieza a limpiar la sangre se empieza a sanar los niveles de azúcar retroceden a los niveles normales en el nombre de Jesús personas con problemas en la presión en las arterias las arterias se destapan las arterias se limpian las grasas ahora se despiden en el nombre de Jesús la sangre comienza a fluir al corazón y al cuerpo normalmente por el poder de Dios enfermedades mentales que has tenido miedo de padecer lo que tu familia padeció está cancelada está quebrantado está deshecha ataques de accidentes personas que han tenido accidentes en la familia tienen temor de salir en vehículo tienen temor de tomar un avión tienen temor de algunas maquinarias ahora en el nombre de Jesús echa afuera el temor el verdadero amor echa afuera el temor echa afuera el temor porque yo ahora quebranto todo espíritu de accidente y de muerte que ha venido en contra de tu vida en los últimos años no te tocará no te alcanzará yo soy tu escudo yo soy tu escudo yo soy tu padre que te guardo que te cuido que te abrazo que te beso ahora 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 el amor del padre te cubre el amor del padre te rodea el amor del padre te rodea y aún si hay hay artimañas del enemigo preparadas para traer muerte en el nombre de Jesús se quebranta me levanto en esta hora en la dimensión de Esther pero lleno del Espíritu Santo ahora para declarar que todo decreto de muerte del inframundo para sacarnos de fuera de tiempo ahora es revertido 180 grados y se cancela se patean las mesas del infierno donde hay decretos donde hay escrituras donde hay nombres donde hay apellidos en el nombre de Jesús ahora 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 entramos y arrancamos entramos y arrancamos los nombres entramos y arrancamos los apellidos entramos y arrancamos las herencias ahora 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Yeshua El libertador Se libera Tu apellido de ataques de muerte Por cuatro generaciones Se libera tu apellido De cuatro generaciones para arriba Y se libera el poder de Dios Para traer vida Por las generaciones venideras Se cancela Personas que habían sido entregadas Al espiritismo Por generaciones anteriores Y ese legado de muerte Se quebranta ahora Todo contacto, toda conexión Que alguna persona pueda haber tenido A causa de sus ancestros Con el espiritismo Se corta y se quebranta Si, ahora Ahora, ahora eres libre Eres libre, eres libre Eres libre Personas que habían sido pactadas Tal vez hasta tus padres Sean creyentes Pero no sabe que los abuelos Los bisabuelos Los ancestros Pactaron por tu vida Pactaron por mujeres Algunos y otros Pactaron por varones Se quebrantan los pactos Se cancelan los pactos Se aplica la sangre del cordero Y en esta hora Y en esta hora Eres arrancado Eres arrancada En el nombre de Jesús Porque yo vencí la muerte Nos dice el Señor Tú venciste Hay gente Hay gente que se está liberando Literalmente de espíritu de muerte Que le habían sido lanzados Completamente libres Completamente libres Completamente libres Está trabajando por las bancas El Espíritu Santo Está tocando las personas Yo vencí Y tú venciste Yo vencí Y tú venciste Tú tienes poder En la boca Para hacer Retroceder la muerte En todas Sus dimensiones Y te dice el Señor Comienza a profetizar Mi vida abundante Comienza a declarar Porque activo Sobre tu vida El diseño profético De ser un dador de vida Lleno del espíritu De la resurrección Y la vida La resurrección Y la vida La muerte No tiene parte Contigo La oscuridad No tiene parte Contigo No tiene parte No tiene parte No tiene parte Tócate el vientre Y comienza a declarar Ahora siento La activación De la resurrección Y la vida La resurrección Y la vida Aunque esté muerto Vivirá Aunque esté muerto Vivirá Declaro para los próximos Tres días La resurrección De los sueños De los objetivos De los planes De los proyectos De los diseños De los diseños Ay, ay, ay Adore Ay, ay, ay La vida La vida Matrimonio Se restaura Relación con los hijos Entra la vida De Dios Entra la vida De Dios Entra la vida De Dios Había maldiciones Había maldiciones De muerte Sobre matrimonios Había maldiciones Proferidas Por los padres Muchas veces El padre No se agradaron De la novia Y dijeron Esto no va a durar Esto va a terminar En divorcio Hombres Y mujeres Padres O padres espirituales Que lanzaron Palabras negativas Contra el matrimonio Ahora Ahora En esta dimensión De resurrección Se quiebra la maldición Y viene el poder De la bendición El poder De la bendición Se activa Padres Que dijeron Vas a morir De lo mismo Que tus abuelos O vamos a pasar Las mismas cosas Se cancelan Las palabras negativas En el mundo espiritual Que han sido semillas Y simientes De maldición Se quebrantan ahora Y se libera Palabra de bendición Eres heredero De bendición Heredero de bendición Heredero de bendición Hay guerra En el mundo espiritual Porque la muerte Está retrocediendo La enfermedad Está retrocediendo Empieza a apoderarte De la victoria Empieza a apoderarte De la victoria Hecho está Consumado es Él ya lo hizo Él ya lo hizo Él ya lo hizo Retrocede De Honduras La muerte Retrocede Los índices De asesinato Retrocede Los índices De violencia Retrocede Los índices De muertes Prematuras Retrocede Los índices De prostitución Retrocede Los índices De orfandad Los sonidos De guerra Salen para el norte Hacia el sur Hacia el este Hacia el oeste ¿Dónde está Muerte Tu victoria? ¿Dónde está Sepulcro Tu aguijón? Yo soy La resurrección Y la vida El que crea En mí Aunque esté Muerto Vivirá Ya no te Tendré miedo A la muerte Para mí El morir Es ganancia Pero voy a cumplir El diseño Profético Aquí en la tierra Vida 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 Abundante Fluye 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 la vida De Dios Fluye La vida De Dios Fluye La vida Fluye 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 Cool 怎麼ona Claro ¡Gracias! La vida, la vida, la vida, la vida, se desata un nuevo nivel de vida abundante, la abundancia en todas las áreas, la abundancia, la abundancia, la abundancia. Establece la vida de Dios para Honduras, establece apostólicamente la vida de Dios para Honduras. La vida de Dios para Latinoamérica, para Latinoamérica, para las naciones de la tierra, la vida, la vida, la vida de Dios. ¡Gracias! 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 una mujer que vino con su niña grave en el hospital levante la mano soltamos el poder de esta dimensión sobre tu niña y en ese hospital levanta la mano y que ramama hizo y ramamos, ordenamos al Seol que la suelte al espíritu de muerte que la suelte y desde ella soltamos la palabra proclamada en esta mañana sobre tu vida, sobre tu casa sobre esa niña en el hospital sea hecho por el poder de la palabra en el nombre que es sobre todo nombre hablamos vida hablamos el poder de Dios en el nombre que es sobre todo nombre aleluya santo y saben hermanos como yo sé que tenemos todavía estamos celebrando hay algo en nuestro espíritu y amados tenemos horchato y pastel atrás que me dicen podemos ir ahora entonces a tomar a celebrar se pueden abrazar estamos bendecidos prosperados bueno esto está bueno aleluya